Venga, hay otro programilla que se llama C-Cleaner. Otra vez os digo, cuidado de donde lo bajáis, por la gloria de mi madre. Os voy a poner el enlace ahora porque si no sabéis que la vais a liar. No, que la vais a liar. ¿No es más seguro que te va a limpiarlo manualmente o ha sido...? Es que hay sitios donde tú no puedes llegar. Y uno por uno, pfff, sí, puede, 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 pero tú mira todo. Yo, mire, tengo esta carpeta, esta carpeta, esta carpeta, y yo no sé dónde están los archivos, la verdad, nunca lo sabía. Windows, descarga de archivos de Windows, 4,5 gigas, que se quedan en temporal. Y este, por ejemplo, te lo haces solo. Entonces, y yo te enseño algo que yo he usado antes. Te voy a enseñar algo. Bueno, que yo he usado porque me lo han dicho los técnicos de la tienda que sabían más que yo. Bueno, que esos son los programas que usan ellos. Cuidado con la limpieza personalizada porque esto te borra las contraseñas y no se lo dice. ¿Vale? Las contraseñas guardadas. Entonces, aquí se lo he dicho, Firefox y no sé qué, que me quite la caché. Pero lo demás no. La caché es toda la porquería que se queda guardada en el disco duro de navegar. ¿Vale? Que yo me gustaría un día ir a vuestra casa y mirar la calle de vuestro ordenador. Y se sabe dónde has estado, lo que has visitado, con quién has hablado. No quiero que me quiten la caché. No quiero de Chrome. Quiero nada más que veáis cómo me va a quitar. Yo qué sé. No sé cuánto me quitará. ¿Cuánto me vas a quitar? Venga. Chiquitín. Vamos. Venga. Pues mira. Archivos temporales tenía 5 gigas, que son los 5 gigas que han salido en el otro lado. ¿Vale? Y de todo, porquería hay un montón. Y si hubierais visto la caché de lo que yo navego y eso, pues tendría otro giga, 2 o 3 gigas más. Ya me limpio un poco. Pues este es fundamental. Voy a poner el enlace también. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.